Hola, estamos en vivo. Buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hoy tenemos un invitado, un colega, Javier Basile. Que es profesor de FADU en grado y posgrado. Y es profesor también en la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesor en diseño gráfico. En historia de la comunicación visual. Es profesor del Seminario de Historia de Diseño en Argentina, en la FADU. Y en el posgrado de FADU es docente en la maestría en tipografía. En Río Negro es profesor en diseño visual 2. En fundamentos de tipografía. Y en tipografía 1 también. Como pueden ver, tiene una experiencia docente en muchos campos. Es también conferencista, investigador. Y como profesional se desempeña como diseñador, ilustrador. En proyectos de identidad, en ambientación arquitectónica y en publicidad. Y lo que nos interesa del perfil de Javier es su relación entre la tipografía y el diseño. Entre el diseño y la producción. Entre la producción y la sociedad. En definitiva, viendo la cuestión como algo más allá de la forma, como algo político también. Así que, bienvenido Javier. Es una alegría tenerte con nosotros. Bueno, primero muchas gracias a Pablo, a Natalia y a todo el equipo de la cátedra Cogaya. Y bienvenidos a todos. Gracias por estar acá, digamos, ¿no? O sea, yo soy el agradecido. Y bueno, lo que nos convoca... No me voy a presentar. Yo calculo que debe haber varios que ya me conocen. Porque, como dijo Pablo, soy también docente acá en la Fado. Entonces, seguramente, tal vez me conozcan y espero no repetirme, digamos, tanto, ¿no? Pero, bueno, lo que tengo preparado, para los que ya me hayan escuchado, porque es un tema que nosotros lo trabajamos esto en Historia 2, en el segundo nivel de Historia, le vamos a dar un abordaje un poco distinto, ¿no? Si bien algunas cosas se solapan, digamos, pero hay otras cosas que tal vez no las decimos, ¿no? Sobre todo por el eje que vamos a trabajar, que va en la línea, digamos, de esta idea de la tipografía, ¿no? Y el eje con la política y, en particular, ¿no? Dentro de este marco que ustedes están trabajando como ejercicio práctico, ¿no? De esto del activismo, el lineamiento que nosotros estamos dando es la relación que se establece entre tipografía y revolución, ¿no? Y revolución. Y dentro de ese, digamos, panorama amplio, ¿no? Que implica la palabra revolución y la palabra tipografía también, porque estamos hablando de 400 años de historia, 500 años de historia. En cuanto a la tipografía, ¿no? El foco que vamos a establecer es a través de un caso que podríamos llamarlo testigo en términos históricos, que es el que se dio en un lugar en particular, en un momento concreto, que fue en Rusia en los años 10-20, ahí donde vamos a estar trabajando, y es el caso de cómo grupos de artistas modernos, ¿no? Muchos de vanguardia, intervinieron fuertemente en el proceso de lo que fue la revolución más importante, o una de las más importantes de la historia, y de la que inicia todo un proceso de transformación en el siglo XX, lo que fue la revolución socialista de octubre, ¿no? La del 17. Entonces, en ese eje, digamos, que es la relación tipografía-revolución, podríamos decir que el caso constructivismo ruso, ¿no? Vanguardia rusa, es un, podríamos llamarlo, un momento de referencia, ¿no? Y que se da en una particularidad histórica, que no se ha dado, digamos, en todas las experiencias de vanguardia, o de arte moderno, o de tipografía moderna, que se han vinculado con la acción política, que es que la particularidad, digamos, la esencia misma de este problema, que es el problema del constructivismo, que es el empalme, podríamos llamarlo así, entre la vanguardia política, es decir, las fuerzas políticas que están avanzadas, el proceso de transformación, con la vanguardia artística. Hay una confusión. Perdón, Javier, perdón que te interrumpa. Antes de que continúes y pase la presentación. Más allá del recorte particular también que vos propones, déjame decirle a los estudiantes que, un poco la idea de estas charlas, también es que ellos puedan trasladar y hacer una lectura autónoma, ¿no? De lo que vos vas a contar. O sea, digo, tal vez no tiene una aplicación tan directa con el práctico que ellos están haciendo, digo, porque a veces se busca que estas charlas sean como aplicables, ¿no? En la práctica. Y por ahí la idea es que sea más un complemento, precisamente, que sume desde otra perspectiva u otra manera de ver los temas que, bueno, que sí estamos trabajando de modo práctico. Sí, clarísimo, Natalia, comparto de eso, y me pongo en la cabeza de un estudiante y como docente conocemos plenamente cómo es eso, porque el estudiante es lógico, ¿no? Está pensando en su problema concreto hoy, que es abordar su ejercicio, y tiene que hacer un esfuerzo por hacer los vínculos y las relaciones. Yo voy a tratar de hacerlo también, ¿no? Voy a tratar de hacerlo, pero quiero sí, y después vamos a explicarlo bien. Vamos a señalar que hay grandes distancias también en la lectura que se pueda hacer sobre esa experiencia en particular, en términos formales, ¿no? Con lo que se puede esperar hoy, en el siglo XXI, a cien años, a más de cien años de esa revolución, y en el contexto de los lenguajes y discursos visuales que, digamos, que nos atraviesan, ¿no? Y los contextos, cómo para darle una mirada, digamos, autónoma, y, digamos, dentro de nuestro espectro cultural, ¿no? O sea, y en eso hay grandes distancias. Y en ese aspecto, en el formal, yo sería, digamos, no me quiero poner, meter en el tema de, digamos, que les competen a ustedes, ¿no? Pero sería cuidadoso. Pero sí voy a plantear otras cosas que me parecen sí bastante más interesantes. Que nos van a seguir para pensar. Y le va a salir para pensar, creo yo, ¿no? Modestamente. No solo para el trabajo que ustedes tienen que hacer, sino para lo que tienen que seguir haciendo en tipografía, para otras materias también, y para ustedes mismos como estudiantes y profesionales de diseño, ¿no? Creo que hay cosas, y que eso lo voy a plantear, lo voy a dejar para un poquito más adelante, donde estos artistas de vanguardia que yo señalaba, ¿no? han realizado algunos planteos teóricos que causaron ya en su época, digamos, una fuerte incidencia, influencia, y podríamos decir que han dejado una huella en la historia, ¿no? Y que alguno de esos planteos, en términos conceptuales, tienen vigencia. Es más, yo le podría decir que hay una cantidad de términos, y después le voy a explicar eso, de términos que nosotros usamos constantemente, o habitualmente, en los talleres, cuando diseñamos, cuando nos comunicamos, cuando tratamos de darle explicación a las imágenes que producimos, a las acciones tipográficas que hacemos, y lo verbalizamos, esos términos, alguno de esos surgieron de esta vanguardia, o fueron conceptualizados, entre otras, entre otros movimientos, por esta vanguardia, y eso lo voy a explicar, así que creo que ahí, en ese lugar, sí puede ser interesante, tal vez, escuchar, o prestar atención, pero no porque vaya a tener un vínculo mecánico, coincido plenamente con lo que dice Natalia. ¿Me parece entonces que me comparta? Dale, compartí, dale, 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 dale. Bueno, esta cita, que pertenece a Rodchenko, que es uno de los referentes de esta vanguardia, creo que expresa claramente, digamos, lo que significó, para estos grupos de artistas, que eran bastantes, que eran muchos, ¿qué es lo que les sucedió personalmente cuando aquellos que venían del mundo artístico, la problemática de la pintura, principalmente de la pintura, las artes plásticas, artes visuales, de la escultura, etcétera, etcétera, y que en el medio, estalla la revolución, ¿no? y qué lugar van a ocupar en ese proceso, a favor, en contra, o no me importa, lo que fuese, pero resultó que, lo que explicaba antes, que la mayor parte, o la parte sustancial, de los artistas modernos y de vanguardia, adhirieron, adhirieron plenamente, a tal punto que Rodchenko, va a decir, y va a dejar esto como testimonio, que la revolución la absorbió por completo, dice, con toda su voluntad, y se dedicó, le dedicó su vida, ¿no? a la revolución, y me refiero a su vida artística, ¿no? aunque también la militaba, en términos políticos más tradicionales, este, puse esta frase, porque me parece que sintetiza ese espíritu, ¿no? podríamos poner un montón más, ¿no? y tengo un montón más, pero vamos a quedarnos acá, y aparte el tiempo apremia, ¿sí? este, voy a juntar también, porque esta es una frase más testimonial, más de la evidencia personal, pero lo voy a también, este, a contar, que Rodchenko, bueno, Rodchenko fue, si no lo conocen, yo calculo como usted, usted está en tipografía 2, ya, algo conoce, porque han pasado por, habrán cruzado, o están cruzando historia 2, entonces, calculo que esto, lo conocen, o lo habrán visto en otra materia, por la importancia, que este, este artista tuvo, en el, digamos, en el concierto de, de los artistas de vanguardia, ¿no? de principios del siglo, del siglo pasado, este, fue un, un pintor, escultor, este, y después de vino, digamos, en un proceso que vamos a explicar, en diseñador, ¿no? Fue fotógrafo también, algunos lo pueden ver desde la historia de la fotografía, y también va a aparecer ahí, multifacético, ¿no? Teórico, porque escribió, y entre las cosas que escribió, ¿no? está uno de los programas de los, de los constructivistas, ¿no? Los constructivistas eran, este, entre todas las vanguardias, este, artísticas rusas, ¿no? Había una, un grupo que se llamó constructivistas, que trató de nuclear, este, distintas miradas, ¿no? Y junto con su compañera, Bárbara Stepanova, ¿no? Este, otro artista, este, digamos, de excelencia, ¿no? Y muy relevante, muy muy relevante, escribe en el primer, o uno de los primeros programas constructivistas, que entre otras cosas, lo que plantea, es que, para abordar la tarea, dicen, en un momento ellos, en el programa, el grupo de los constructivistas, dice, insiste en la necesidad de sintetizar, ¿no? El aspecto ideológico, ¿no? Con el formal, es decir, pensamiento con forma, ¿no? Acción política con forma, deseo futuro con tipografía, diríamos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para la transferencia real del trabajo de laboratorio al ámbito de la actividad práctica. Ahora, para traducirlo a esto, ellos lo que pretendían, ¿no? Ellos lo que pretendían, y el planteo era hacer realidad, el concepto de la praxis, ¿no? Es decir, fundir el arte con la vida. Es decir, que el arte saliera de los ateliers, de los artistas, y los entornos institucionales artísticos, ya sean las galerías, las academias, los salones, ¿no? Y el arte se fuera hacia las masas, ¿no? Llevar el arte a las masas, esa va a ser la consigna, contribuir, ¿no? a la revolución, ¿no? Con arte. Crear los objetos de la cultura material. Y ese pensamiento, ¿no? Ese deseo que ellos lo llevaron a la práctica, digo, por eso la praxis, ¿no? Lo llevó ni más ni menos a otra cosa que no sea la práctica del diseño, ¿no? Por eso también la relevancia histórica de esta vanguardia, porque ellos salieron, ¿no? Del mundo artístico, incluso Rochenko mismo dice, pintó un tríptico que dijo, esta es la última pintura que se ha pintado, y abandonó la pintura y se dedicó al diseño, ¿no? Como decimos diseño, diseño gráfico, diseño equipográfico, diseño, este, mobiliario, este, dar clases de diseño, ¿no? O sea, ellos crearon una de las primeras, una de las primeras escuelas de diseño que hubo en el mundo, ¿no? Que fue su tema, crearon una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y crear los objetos de la cultura material. Es decir, cuando llegaron al arte a las masas, se referían a que el arte estaba en una vestimenta, ¿no? El arte estaba en un cartel, ¿no? El arte estaba en un libro, el arte estaba en una locomotora, ¿no? De tren, ahí estaba el arte. Vamos a poner un cartel de los más conocidos de Rochenko, ¿no? Este pionero, por lo tanto, de la disciplina del diseño gráfico, ¿no? Él fue uno de los pioneros, hubo otro, y en otros lugares del mundo también, ¿no? Pero fue muy importante este cartel de los más conocidos, de los más versionados también, ¿no? Hay decenas de versiones distintas, hasta tapa de disco, de bandas de rock, ellos que han tomado esta idea, formalmente, que es un cartel de la editorial estatal, digamos, que se funda en el contexto de la revolución, que dice libros, ¿no? Ahí la mujer esa, que es Lili Brick, que es, dice la musa de la vanguardia rusa, ¿no? Grita libros, ¿no? Libros para toda la rama del conocimiento. Y hay dos rasgos de innovación acá, que me parece que sí, que conceptualmente pueden ser muy útiles, ¿no? O para pensar. Uno es el que logra la integración tipografía-imagen, ¿no? Si no son dos cosas por separado, es una, es un signo visual único, ¿no? Donde la fotografía, el lenguaje de la fotografía, que esa también es otra innovación, llevar el lenguaje de la fotografía al cartel de grandes dimensiones, ¿no? Este, y la tipografía, ¿no? Pensada, iconizada, es decir, transformada a un elemento visual, ¿no? Que representa a un aspecto de la figuración, la idea de la propagación sería acá, ¿no? Está construyendo una unidad semántica. Eso conceptualmente, hoy está presente, ¿no? Y de hecho hay ejercicio, en tipografía, en diseño, en esas cosas, y no me refiero a la forma en lo que se hace, no me refiero ni a la geometría, ni a los planos, ni a los colores, nada de eso que, entiendo yo, no es demasiado relevante, a nuestros ojos, hoy sin lo que se hace. Quiero ahora aclarar algo, y me voy a tomar un paréntesis dentro de esta línea histórica de tipografía de vanguardia rusa, ¿no? ¿Qué es entender algo tal vez tan obvio, pero qué vale decirlo, ¿no? Que la tipografía, ¿no? La tipografía, en la medida que es la representación, o una manera de entenderlo, ¿no? Que es la representación del lenguaje, la representación gráfica del lenguaje, y a través de una tecnología, que es la impresión, ¿no? La palabra impresa, ¿no? Ha estado presente, y podríamos decir, en el centro de la escena, en todos los grandes movimientos políticos, ¿no? En todos los activismos que sucedieron en la época moderna, desde que se fundó la tipografía, a mediados del siglo XV hasta la actualidad. Yo voy a mencionar cuatro casos, ¿no? Cuatro casos para que vean el lugar que ocupó. Ahí lo que tenemos son las famosas 95 tesis de Martin Lutero, ¿no? Que si bien la reforma protestante, no podríamos decir, fue una revolución, pero sí fue una transformación importantísima, ¿no? Lo que significó. No me quiero derivar para que no se haga largo esto, ¿no? Pero en todo caso, planteó la ruptura de la iglesia, ¿no? Que hasta ese momento, había estado durante prácticamente mil años unida, y se fracturó, ¿no? Se generó guerras religiosas, culturales, etcétera. Y cómo se inicia el mito, el mito inicial de la reforma, ¿no? Es que Lutero pega en la puerta de la iglesia de todos los santos, en el monasterio de Wittenberg, en Alemania, ¿no? La proclama de las 95 tesis, ¿no? Discutiendo con la autoridad eclesiástica. Es decir, la tipografía, ¿no? Jugó un papel, en ese relato de la reforma, jugó un papel, ¿no? Y podríamos decir importante. Más allá de si fue cierto o no fue cierto, pero sí es cierto, y se sabe, ahí está documentado, de que se solía pegar, ¿no? Papeles, ¿no? Impresos o escritos en las puertas de las catedrales o de la iglesia como modo de comunicación. ¿Está? En el mismo contexto de la reforma protestante surgieron una cantidad enorme de panfletos, ¿no? Y además se habla de la guerra de panfletos entre reformistas y contrarreformistas, ¿no? Acá lo que tenemos es un panfleto, una estampa, un grabado, satirizando, a través de un recurso muy conocido que es la animalización, se lo llama, ¿no? Como modo de burlarse del poder político, ¿no? Con esta idea del Papa no de Roma, ¿no? Ahí va el blanco del golpe y armando esta caritatura y este personaje, ¿no? Nuevamente tenemos la impresión y arriba tenemos necesariamente el anclaje tipográfico, ¿no? Eso lo habrá leído, imagen y texto, el texto como anclaje semántico, ahí está, para el que no lo entendió, la tipografía, ¿no? Esto se imprimía en cantidades, ¿no? Saltemos a unos cuantos siglos, ¿no? Y vamos a la otra gran revolución, esta sí es una revolución, podríamos decir, la primer gran revolución que, que, contemporánea, ¿no? la que inicia todo el proceso de las revoluciones llamadas revoluciones burguesas, ¿no? Si, la revolución francesa, en la revolución francesa, ¿no? Durante la revolución francesa, las estampas impresas jugaron un papel importantísimo, ¿no? Este, no solo las estampas, sino todas las publicaciones llamadas ligeras, ¿no? Es decir, sátiras, panfletos, periódicos, ¿no? Jugaron un papel dentro del calor, ¿no? De la revolución. Acá lo que tenemos es, de nuevo, una sátira, ¿no? Un panfleto burlándose de la reina. Con este juego, ustedes saben que María Antonieta era austríaca, entonces hace un juego de palabras, fíjense, las operaciones tipográficas, ¿no? La gallina de Austria y junta en la palabra, hace un jueguito de palabras, Austria con avestruz, ¿no? Austria con avestruz, que en francés, bueno, se escribe en medio, cambia una letrita y hace ese juego, ¿no? Y dice, este, la gallina de Austria, ¿no? Digiere oro y plata con facilidad, ¿no? Pero no se puede tragar la constitución, ¿no? La constitución revolucionaria. Bueno, después la María Antonieta terminó guillotinada, otro tema, ¿sá? Así como mencionábamos recién, ¿no? Las publicaciones periódicas, este es un periódico que también se tiraba y jugó un papel que era el de la tribuna del pueblo, ¿no? O el defensor de los derechos del hombre, de Boves. Bueno, resulta que siempre se habla que Boves y los iguales, como se llama a su grupo, ¿no? Con la esa idea de igualdad, este, que juegan un rol, son como, podríamos decir, la izquierda de la revolución, ¿no? De hecho, muchos mencionan que sus ideas es el origen del socialismo, está ahí, y es el que dirigió la conspiración de los iguales frente al golpe de Napoleón y terminó guillotinada, ¿no? Bueno, y tenía su periódico, y así como Boves tenía su periódico, todos los grupos políticos tenían su periódico, o sea, tenían impresos, tenían tipografía, ¿no? Jugando en el proceso revolucionario. Y vayamos, más o menos por la época, algunos años después, a nuestro país, ¿no? O al inicio de nuestro país, porque la revolución de mayo, la revolución de mayo también tuvo tipografía, ¿no? Y es más, una de las medidas que se toma a poco y a poco iniciar la revolución es crear un órgano de difusión de la revolución, que es la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? dirigida, editada, digamos, por Alberti, ¿no? Pero el que ponía la pluma, como todos saben, era el secretario Mariano Moreno, ¿no? Nuevamente, la izquierda de la revolución, por llamarla de una manera, ¿no? Los sectores más avanzados y progresistas, porque ahí también escribía Manuel Begrano y Castelli, el orador de la revolución, ¿no? ¿Qué dice el decreto de fundación de la Gaceta? En tipografía, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Nuevamente, la tipografía ahí, puesta, ¿no? Puede haber otras cosas más, otras acciones más. Vayamos también a algo que nos conecta más directamente con la vanguardia rusa, porque estamos en el contexto de la revolución socialista, ¿no? Que es el manifiesto ¿no? que da origen ya orgánicamente sistematizado y teorizado, ¿no? De el socialismo y en particular de la organización política de vanguardia que es el Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El manifiesto, famoso manifiesto, ¿no? Uno de los textos más influyentes desde hace 150 años que apareció, o más todavía, en todos los movimientos que siguieron, ¿no? leído de a millones, ¿no? Y que empieza con la famosa frase un fantasma recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo, ¿no? Bueno, tipografía, tipografía nuevamente, ¿no? ¿Y qué tipografía? Y una gótica, una gótica viene a las usanzas de los alemanes, más allá de esto se imprimió en París, perdón, París en Londres, ¿no? La usanza en los pueblos germánicos era la gótica, ¿no? O ahora vayas a ver si era que era lo que tenía el impresor ahí en Londres que imprimía esto, ¿no? Un evento importantísimo, ¿no? Todos los primeros de mayo festejamos porque no tenemos que ir a laburar, ¿no? Feriar, no vamos a trabajar, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es conmemorar, ¿no? Una lucha histórica que se inició y que luego de un proceso largo conquistó que todos los que trabajamos trabajemos un poquito menos, ¿no? En Estados Unidos en el siglo XIX para esta época 1880 aproximadamente se trabajaban 12, 14 horas por día, ¿no? Los obreros trabajaban esa cantidad, era normal. Entonces hubo una gran movilización, una huelga, ¿no? Una huelga nacional con epicentro en Chicago que pedía las 8 horas de trabajo como lo había ordenado la Internacional Socialista que todavía en vida de Engels, el escritor del manifiesto. Terminó una brutal represión, el encarcelamiento de algunos dirigentes de esa huelga y el asesinato vía la horca de esos huelguistas, ¿no? Entre los cuales estaba George Engel, un tipógrafo alemán, tipógrafo entre comillas lo pongo porque así figuraba en el acta de detención, ¿no? Mira si la tipografía no estaba en el proceso de activación política, ¿no? Y por un derecho que hoy ¿quién diría que no es un derecho? El derecho a trabajar 8 horas. ¿Qué decía George Engel? Fíjense la dignidad que tenía George Engel, el tipógrafo de mayo, del mayo este, no el mayo de Chicago, ¿no? Que frente a la horca y eso está documentado y registrado por José Martí como corresponsal del periódico La Nación argentino estando ahí en Chicago, que frente a la horca ahí en el cadalso George Engel dice ¿en qué consiste mi crimen? ¿en qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social lo que hacía imposible que mientras unos amontona millones otros caen en la degradación y la miseria? y si los invito a que lo lean porque es fantástico después de este muy sucinto recorrido volvamos al constructivismo ¿no? y ya que estamos en mayo primero de mayo y los caídos memorial memorial para los caídos un libro un libro de otro referente otro referente de esta vanguardia Gustav Klutzis y uno de los pioneros del fotomontaje ¿no? y en este caso trabajando con una operación que sí creo que ahí me parece aparecen también conceptualmente cosas interesantes que este que el montaje ¿no? guarda su poder retórico porque el concepto que está usando es ahí en términos de la imagen es el montaje ¿no? eso está teorizado el poder retórico es este el contraste entre la ilusión de la imagen fotográfica con la representación abstracta de los demás elementos figurativos bueno eso eso aparece que hoy es un bueno es parte de la cultura visual ¿no? y recursos que se enseñan en los talleres y demás bueno ese ese recurso apareció ahí ¿no? apareció también simultáneo en Alemania en la guerra de Aista ¿no? en otro contexto y demás ahora volviendo al tema este de de esto de la revolución más sobre por completo la revolución la revolución socialista la revolución de octubre que se inicia en las ciudades ¿no? y sobre todo en dos ciudades en Moscú y San Pesteburgo ¿no? que eran las ciudades donde había obreros ¿no? y industriales podríamos llamarlo con una precaria industria pero más o menos industrial el resto de Rusia era enorme porque el imperio zarista en aquel momento imagínense un imperio que iba desde el mar Báltico hasta el mar Caspio desde los países de Ucrania hasta Siberia bueno una cosa gigantesca y la rebelión empezó en la toma el asalto por el poder era ahí en dos ciudades todo el resto bueno había que salir a conquistarlo porque se le iban a fracasar por lo tanto lo que hacen bueno todo un periodo de guerra civil y van los ejércitos de obreros y de soldados todo ese tema lo conocerán hay películas hay de todo donde van hacia el campo ¿no? van al campo a los pueblos y van conquistando adhiriendo levantando las masas etc. bueno resulta que ahí también no jugaron los artistas ¿no? y apareció la tipografía también en los llamados los trenes de agitación fue tal así que armaron un organismo que se llamaba agitación y propaganda ¿no? y dentro de ese organismo estaban esta idea de trenes trenes pintados ¿no? trenes pintados de colores ahí no se ve porque son registros blanco y negro pintados de colores muchos con participación de artistas muy modernos de vanguardia otros no tanto ¿no? este y siempre la letra las palabras ¿no? había pinturas murales es decir la modernidad la modernidad artística la modernidad tipográfica llegaba a las zonas rurales más atrasadas de Siberia ¿no? que vivían todavía como si fuesen campesinos medievales ¿no? este y ahí llegaban afiches llegaban folletos periódicos ¿no? que llegaban y se leían y se contactaban entonces el pensamiento revolucionario con esas masas campesinas y la tipografía siempre mediando ¿no? la tipografía mediando y todas las artes ¿no? porque también había teatro como en este caso ¿no? que dice la inscripción ahí en el tren dice la burguesía era propietaria del teatro y envenenó el alma y la mente de la gente ahora el teatro pertenece al pueblo y el pueblo yendo al teatro y yo le voy a mostrar un caso de las cosas que había que llegaban ahí esos trenes este es un caso también de referencia las famosas ventanas rostas que se leían de a miles de a cientos de miles y eran muy muy populares el mentor de esto era un poeta y como ven también dibujante ¿no? que era Vladimir Mayakovsky Vladimir Mayakovsky que armó esta suerte de carteles con formatos de historietas satíricos burlándose del adversario del enemigo del burgués de los soldados de los generales aristas ¿no? etcétera etcétera ¿no? este con una contundencia visual y una chispa digamos que este podríamos llamar verbal que hacía que la gente bueno los iba los esperaba los esperaba que llegaran con los tren o iban se llamaban ventana rosta porque los pegaban esos carteles en los ventanales de las agencias de telégrafo que se llamaba la rosta la agencia de telégrafo total ¿no? como verán en la imagen que ustedes están viendo ahí a la izquierda en ese detalle las letras están hechas en extensivo ¿no? que era un medio muy rudimentario muy precario de cómo lograr cierta reproductibilidad ¿no? de la letra en esas condiciones ¿no? arte de agitación ¿no? de hecho en Valadir Mayakov que decía ¿no? y pensaba y lo escribió eso que no somos estetas ¿no? no producimos por amor a nosotros mismos aplicamos nuestro método de trabajo a la actividad artístico propagandística exigida por la revolución es decir ellos están ahí pensando cómo hacemos que con el arte llegar y activar a las masas y lo lograron porque la revolución triunfó ¿no? esa revolución en particular triunfó obviamente que no por los artistas no por otras una serie de condiciones pero bueno jugó un papel en el contexto digamos cuando decimos la vanguardia Rusia hubo varios las vanguardias históricas si ustedes lo habrán visto en la historia fue un proceso simultáneo que se dio en muchas capitales europeas a la vez y Rusia fue un lugar muy activo incluso previo a la revolución había varias vanguardias muy muy avanzadas entre las cuales estaba una que va a ser importante para el constructivismo porque es la que aporta cierto repertorio visual formal que es la del el suprematismo de Malevich acá lo que tenemos es un folleto donde se explican ciertas cuestiones teóricas de del suprematismo ¿no? escrito por Casimir Malevich y un discípulo de Malevich que es el Lysiski anótense el Lysiski porque es una clave es un actor clave en la difusión del constructivismo y sobre todo en cómo va cómo penetra el constructivismo en el resto de Europa ¿no? además porque es fantástico en términos digamos formales lo que hacía ¿no? y estéticos el Lysiski justamente en medio en medio de la guerra civil ¿no? de la revolución hace otro cartel muy famoso no sabemos qué impacto tuvo en su momento pero quedó en la historia porque fue reproducido por todos los libros de historia que podamos encontrar de historia del diseño que es el famoso atacá a los blancos con la cuña roja ¿no? o golpeá a los blancos con la cuña roja que lo que hace también en términos en términos formales es a partir de formas abstractas puras ¿no? abstracciones puras representar ¿no? acciones concretas ¿no? como un ejército rojo golpeando ¿no? y destruyendo al ejército de un amigo este y siempre el cartel ¿no? y esto lo traigo porque es el cartel como voz pública ¿no? y fue el cartel uno de los espacios de experimentación más relevantes en la gráfica rusa de esta vanguardia justamente porque tiene el cartel la propiedad como voz pública de conectarse directamente con las masas ¿no? hablamos Bárbara Stepanova Bárbara Stepanova que fue la coautora de uno de los manifiestos del constructivismo ¿no? y profesora también en muchos temas y diseñadora bueno etcétera Bárbara Stepanova por ejemplo les muestro un cartel diseñado por ella ¿no? este cartel digamos promocionando una revista satírica digamos revolucionaria Pimiento Rojo que la dirigía Mayakovsky de la Ventana Rosta eran todos grupos así de amigos y demás trabajaban juntos que también trae algo muy interesante que es este es esto que hablábamos antes el montaje el montaje fíjense ¿no? y este contraste entre el ilusionismo de la fotografía con la abstracción formal que representa la figura humana ¿no? eso es lo que le da un poder tremendo comunicacional a la pieza ¿no? más allá de cómo sea la representación de esto qué recursos están usando el concepto el concepto del montaje ilusión ¿no? abstracción y unir todo eso en un signo visual ¿no? en una unidad semántica ese concepto es contundente ¿no? y es vigente totalmente vigente ¿no? que verá y seguramente y se representa de otras maneras porque estamos frente a otra cultura cosas, condiciones etcétera ¿no? otro más de fotomontaje Clutsis nuevamente Clutsis esto lo traigo justamente para ver digamos esta ya es como otra etapa de la revolución ya consolidada ¿no? en términos en términos militares ¿no? pero viene todo el momento de decir bueno ahora hay que construir ¿no? ahora hay que pasar de ser un país agrario atrasado a ser un país industrial para lograr consolidar la revolución ¿no? y lo logran porque piensen que que cuando los bolcheviques toman el poder ahí en el 17 había arado madera en Rusia la industria era prácticamente insignificante y poco tiempo después pasaron a ser una potencia mundial ¿no? es más pasaron a ser la la potencia que derrotó al ejército más poderoso de la tierra ¿no? al ejército de Hitler y después fueron los que colocaron el primer el primer cohete en la estratosfera ¿no? o sea podríamos decir que pero no importa ese es otro tema vayamos al tema me gusta esa foto de Margaret Burwhite que era una fotógrafa norteamericana que trabajaba para la revista Life ¿no? del fotoperiodismo la va a conocer fantástica fotógrafa ¿no? que hizo la primera documentación de la Unión Soviética socialista y que se difundió masivamente en los Estados Unidos ¿no? y con una cantidad de fotos enormes hizo reportajes de tal y una cantidad de cuestiones pero vemos en ese documento ¿no? cómo están los obreros ¿no? almorzando y atrás están los carteles ¿no? atrás está la tipografía ¿no? o sea la presencia era y de estas imágenes hay un montón ¿no? y siempre están los carteles y la tipografía ¿no? están hablando la voz de la revolución constantemente ¿no? en este momento ya sería la voz del socialismo ¿no? de la construcción ¿no? y como decíamos la vanguardia rusa estas ideas estas innovaciones para su momento no venían de la nada como siempre hay hay tradiciones hay experiencias previas justamente ellos tenían una experiencia los grupos culturales y vanguardistas tenían una experiencia con la tipografía muy interesante ¿no? como por ejemplo el caso de los grupos futuristas rusos ¿no? que tenían imprimían y publicaban libros artísticos ¿no? de poemas o este digamos al estilo de ellos ¿no? distinto a los futuristas italianos pero inspirados en la poesía de Marinetti y demás pero operaban de otra manera en este caso imprimiendo tipografía arriba de empapelada papel de empapelada ¿no? y jugando con los tipos móviles y bueno y ese concepto que en este momento estaba circunscripto ¿no? estamos viendo en 1914 o sea tres años antes de la revolución y en medio del estallado de la gran guerra ¿no? ahí haciendo este tipo pero hay trabajos anteriores los invito a que vayan a buscar porque es enorme el acervo de la tipografía futurista rusa bueno eso luego va a ser transferido ¿no? esa experimentación tipográfica va a ser transferido a objetos como decía como decía Rodchenko y como decía Stepanova ¿no? de la práctica del laboratorio este es el laboratorio el taller al mundo real ¿y cuál es el mundo real? esos carteles que están pegados atrás del obrero comiendo o que ve la campesina ¿no? cuando va a la agencia Rosta a mandar un mensaje por telégrafo acá lo que tenemos para ver a un ejemplo ¿no? no lo vamos a discutir en términos formales me interesa más que nada ver la experimentación y cómo van jugando también con estas letras que son dibujadas no son hay muchas cosas que yo digo en tipografía en términos amplios pero estrictamente no lo sabían porque no son tipos móviles ¿no? son más bien dibujos que después imprimen litográficamente o distintos medios en esta época era muy precaria la tecnología muy muy precaria por lo tanto hacían lo que podían este que se llama así estudiantes era la revista de lo que sería la Federación de Estudiantes de Moscú ¿no? como decía la FUBA de Buenos Aires bueno esta es la de los estudiantes de Moscú ¿no? y así como estaba esta publicación eran publicaciones periódicas había decenas de publicaciones pero la revolución estalla la revolución y aparecen decenas de grupos ¿no? y de activación política y gremial y artística ¿no? debe haber publicaciones se juntan los arquitectos sacan las revistas se juntan los estudiantes sacan las revistas se juntan los cineastas sacan así sucesivamente ¿no? esto es una muestrita de algunas publicaciones y en esas publicaciones hay experimentación tipográfica ¿no? en las condiciones de la época obviamente hoy a los ojos de hoy nos podrá parecer torpe nos podrá parecer duro no sea rígido un montón de adjetivos que podamos poner pero hay que entenderlo en su contexto y otras experimentaciones que realmente también son interesantes ¿no? como el vínculo entre y eso sí me parece conceptualmente es interesante para pensarlo desde hoy ¿no? la relación entre tecnología ¿no? y tipografía en este caso la tecnología es la cámara fotográfica y el lenguaje de la luz ¿no? y de la impresión de la luz a través de los medios fotográficos un concepto que también lo había desarrollado en Bauhaus Mojolinavi que también era constructivista valga decir y que había tenido contacto con el Isisqui en Berlí o sea las ideas son así van bien en los grupos auto-realimenta ¿no? y el logotipo hecho así como sobreimprimiendo ¿no? y generando transparencia obviamente que no en Photoshop ¿no? con los medios de estos fotográficos que tenía ¿ok? bueno y ahora para terminar creo que estamos bien en tiempo para terminar me voy a alejar un poquito de Rusia y quiero ya meternos un poquito más en términos teóricos y ver la trascendencia de eso ¿cómo es que estas experimentaciones que surgen ahí en Rusia ¿no? y en ese contexto que hablamos trascienden las fronteras ¿no? y empiezan a penetrar fuertemente en lugares de Europa primero pero después internacionalmente porque hay conceptos que llegan a Estados Unidos ¿no? y mucho más pero primero donde donde calan ¿no? como calan es en dentro de lo que es la Europa continental el lugar de referencia ¿no? en términos industriales y desarrollo cultural que era Alemania ¿no? después estaba Francia también con París pero es otra historia y va a tener influencia también pero de otra manera pero van a calar en 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 Alemania en el contexto de la República de Weimar ¿no? en la misma época que Bauhaus hay un paralelismo muy fuerte entre algunas experiencias de hecho Lizzie y demás va a dar clases en Bauhaus y una de las primeras cuestiones que van a hacer cuando se restablezcan las relaciones entre Alemania y Rusia después de la primera guerra mundial donde habían sido enemigos y como dos países derrotados ¿no? y dos países logran constituir cierto eje cultural político y militar ¿no? en ese momento estamos hablando del 22 hacen el desembarco de la vanguardia rusa en Berlín ¿no? primera exposición de arte ruso en 1922 ahí vemos el folleto el catálogo diseñado por Lizzycki y el boceto ahí hecho en azul ¿no? pero lo que se imprimió es eso en blanco y negro cala la vanguardia y impacto tremendo ¿no? impacto tremendo por ejemplo las exposiciones visitadas por Mojolina que después va a dar clases en Bauhaus y va a llevar la sida del constructivismo a Bauhaus ¿no? y va a empujar el cambio de línea en Bauhaus hacia el arte y técnica y tecnología este y así con muchos más ¿no? y un actor clave es el Lizzycki porque va a ser el Lizzycki este que va a ser designado como agregado de la embajada agregado cultural de la embajada para hacer trabajo político entre los grupos de artistas y los círculos artísticos europeos entonces va a andar por varios países ¿no? pero en Alemania va a trabajar el Lizzycki lleva también sus ideas ¿no? una y les quiero mostrar esta revista que se llama Objeto ¿no? escrita en tres idiomas en ruso, alemán y francés que era como la manera de internacionalizar el pensamiento esta revista yo se las pongo porque no solo que ahí sintetiza ciertos conceptos teóricos del constructivismo sino que también va a ser tomada por Schiehol Ian Schiehol que lo deben conocer el tipógrafo ¿no? el gran referente de la tipografía de los años 20 y 30 y posteriormente también ¿no? es importantísimo Schiehol en la historia de la tipografía Schiehol le va a pedir prestada al Lizzycki esta revista para sacarle fotos para publicarla en su primer texto que es tipografía elemental ¿no? ahora yo me quiero detener en esto porque me parece esto sí interesante ¿no? que el Lizzycki hace una relación establece una relación entre arte abstracto como ven ahí dos cuadros esos dos cuadros que ven ahí a la derecha el cuadrado negro y el círculo negro los famosos cuadros de Malevich ¿no? con la industria y en particular con un objeto de diseño industrial ¿no? como es una locomotora una barredora de nieve en este caso ¿no? este y va a ser ese el eje de pensamiento ¿no? la relación entre arte abstracto y la tecnología ¿no? tal es así que Gijol si ustedes leen el libro el manual la nueva tipografía ¿no? piensen que todos los manuales que venían después han tomado como cierta estructura y esqueleto de ese manual que escribió Gijol en el año 28 ¿no? hay una parte donde hace todo un recorrido histórico de Gijol y dice y dice lo siguiente Gijol las reglas que rigen el diseño tipográfico no difieren de las que han descubierto los pintores modernos y que rigen el diseño en general y se refieren en particular a los pintores constructivistas ¿no? cuando se dice cuando dice los pintores modernos ¿no? ¿qué va a decir ahí lo que ven ahí que está en ruso? más o menos dice algo así como arte y público ¿no? arte y masas objeto técnico objeto técnico objeto tecnológico igual ahorro de economía ¿no? dos puntos rayita suprematismo ¿no? el Isisky entre otras cosas que va a hacer estando en Alemania es publicar este libro famoso que ha quedado en la historia del libro por su belleza ¿no? y está ahí en el monstruo y en varios grandes centros así culturales de legitimación artística en todo el mundo ¿no? que es para la voz ¿no? son una compilación de trece poemas de Mayakovsky ¿no? el poeta de este revolucionario de la ventana rosta ¿no? compila ahí trece poemas eh este donde lo que él plantea plantea varias cuestiones interesantes ¿no? la primera es que el índice del libro lo pone ahí en esas pestañas ¿no? con la idea del fichero ¿no? con la idea del fichero con la idea de que los poemas vos los podés leer no lo tenés porque leer uno primero otro después no lo podés leer como quieras vos ¿no? entonces te pongo el índice en el fichero y vas directo a la página donde está ese poema ¿no? y le ponen un signito ¿no? el título algo una palabra clave y el título y un signito visual ¿no? eso sería un aspecto y el otro aspecto nuevamente es que logra el Lissiski iconizar lograr la imagen icónica a través del uso digamos exclusivo de la tipografía y el material tipográfico o prácticamente exclusivo ¿no? casi por completo pero ya no del modo que lo podían hacer los artistas románticos en el siglo XIX que también hacían tipografías ilustradas ¿no? con litografía y demás sino que diciendo sin digamos operar con la forma de la letra ¿no? sin modificar la forma de la letra la letra viene así viene tal cual está en las cajas tipográficas todo eso que viene ahí lo juntamos y creamos signos visuales como este que veíamos acá que era dice la marcha a la izquierda y se ve un bartito ¿no? y con algunas frases etcétera ¿no? y la idea del barco bueno le invito que lo vayan a ver el libro Pablo lo tiene en una versión que se hizo de una traducción al español fantástica hermosa que bueno tal vez él lo pueda en algún momento hacer un videíto o hacer algo este es otro caso también del Isiski que hace nuevamente que es este este no se logró imprimir el anterior este se imprimió creo que fueron tres mil los que imprimió en Alemania y también este se lo pide Gijol Gijol hace el mangazo le dice préstame este que le quiero sacar fotos este el otro es este que se llama las cuatro operaciones aritméticas básicas ¿no? donde también construye hace como cierto juego un libro que él lo piensa para chicos ¿no? para la educación primaria ¿no? de la educación matemática jugando con números y con letras ¿no? y armando personajes ¿no? bueno es una una acción digamos podríamos decir tipográfica que después ha sido usada en las escuelas de diseño como ejercicio digamos de ahí en adelante ¿no? hoy visto lo hoy uno puede siempre estar en el lugar finito de caer en cierta cosa un tanto bizarra pero bueno hay que ser muy sutil para poder manejarlo esta carta que yo les pongo acá justamente para ver el documento digamos que es la carta que le escribe Jan Schiehol ¿no? Jan Schiehol Johanne Schiehol ¿no? se la escribe a Elisiki pidiéndole que le preste esos libros que los había visto en Bauhaus en la exposición de Bauhaus los vi en Bauhaus y es lo mejor que vi más o menos en mi vida quiero publicar algo porque yo soy el único tipógrafo constructivista que existe en Leipzig que era el centro de edición y de impresión en Alemania y necesito eso y bueno ahí empieza la relación que si ustedes se fijan también no hay ningún detalle ¿no? que no se pone Johanne que era su nombre de nacimiento en Alemania se pone Iván ¿no? ¿está bien? dice ahí Iván Schiehol ¿no? Iván se cambia el nombre se pone se rucifica el nombre ¿no? bueno y hay otro referente está Javier Bayer por ejemplo ahí de Bauhaus ¿no? hay algún otro vocacional por ahí Mojolinabi ¿no? Mojolinabi y bueno y otros más suizos polacos bueno trata de juntar todo lo que él veía lo que era la nueva tipografía ¿no? bueno después juntos imprimen un libro que se llama Fotójo con un autorretrato de Lisicki del año 24 que es ese fotomontaje que hace ahí ahí se lo puede ver a Lisicki ¿no? que tiene también alguna cosa a un detallecito tipográfico como es las letras en Gofrado ¿no? pero yo lo que me quiero quedar con Lisicki entre todo lo que hizo en Europa me parece que algo más interesante que nos puede servir para reflexionar ¿no? en términos históricos y por cierta analogía hacia el presente porque siempre la historia es para eso ¿no? para reflexionar sobre el mundo en el que estamos ¿no? y para pensarnos para eso la historia es lo que publica en la revista de Kurt Schuiters ¿no? otro artista también y que otro que interesaba en la tipografía carmón agencia de publicidad también este artista fantástico ¿no? del su grupo era MERS ¿no? bueno Lisicki hacen incluso arman un número juntos trabajan juntos para Pelican ¿no? Pelican la empresa Pelican laburan juntos para Pelican este bueno pero en este número número 4 en la página 46 47 esto está si lo quieren lo pueden bajar está digital entero bien bien digitalizado buena calidad ¿no? publica un texto que es este topografía de la tipografía ¿no? y nuevamente ¿no? y yo quiero cerrar con esto porque yo entiendo que la relevancia histórica del constructivismo está en su elaboración teórica ¿no? y como decía al principio en la introducción de algunos planteos que hoy son de uso corriente en el diseño por ejemplo por ejemplo el mismísimo concepto de topografía de la tipografía de la metáfora que está detrás de ese o sea del concepto que está detrás de la metáfora de la tipografía la idea de que la tipografía no es plana la tipografía tiene relieves o sea es como un mapa topográfico la topografía es la ciencia que estudia justamente las superficies terrestres hay montañas hay valles hay ríos hay cosas que van para abajo para arriba para los costados no es un plano ¿qué está diciendo metafóricamente? que estos textos siempre hay que leerlo en clave en clave poética porque esta gente escribió en clave poética que la tipografía tiene jerarquías que hay cosas que están por delante cosas por detrás cosas que están en el medio cosas que se juntan no vamos a verlo más entonces acá lo que se publica es un punteo de temas y es más dice algunas tesis chiquito abajo de tipografía de lo que próximamente aparecerá del licisto eso pone ahí el editor ahí tenemos esas tesis esas tesis que eso es el punteo de la frase algunas cosas después él sí las escribe o las dan en conferencias y hay transcripciones otras cosas yo al menos no las encontré o no vi ningún libro que las mencionara pero vayamos al punto 1 punto 1 y hay cosas que también son interesantísimas dice que plantea el licisto las palabras impresas se ven no se oyen no es solamente la representación del lenguaje oral es visión primer cuestión es imagen dice después el punto 2 las palabras comunican conceptos las letras los representan no está la letra solamente lo que está diciendo no está la letra representando solamente el sonido está representando ideas y después va a traer algo al punto 3 ahí lo ven dice economía de la expresión economía de la expresión habla de la idea esa famosa idea de economizar los recursos está muy presente en una tipografía en el estilo internacional suizo y al día de hoy la teoría del UX la teoría perdón la metodología no es una teoría es una metodología el UX trabaja con cierta idea de la economía dice visual no fonética después habla de la disposición del espacial del libro mediante elementos tipográficos habla también de las reglas mecánicas de la impresión él va a plantear que el punto 4 está diciendo que la tecnología y eso después lo desarrolla implican ciertas restricciones nos favorece determinadas cuestiones pero también implican ciertas restricciones y que el diseñador tiene que aceptar esas restricciones y desarrollar económicamente su propuesta el punto 6 ese sí ese está desarrollado en una conferencia que está un extracto de esa conferencia está publicado en el libro que editó Infinito que se llama Fundamento del diseño el ámbito ahí lo pueden sacar dice la continuidad de la secuencia de las páginas él discute la continuidad de la secuencia de las páginas y plantea la idea del libro bioscópico bioscópico como cierta idea biológico y a la vez óptico imagen o la imagen en movimiento sería como una metáfora del bioscopio que era el origen de la cinematografía un libro en movimiento justamente él dice me acuerdo que después desarrolla dice bueno Augusten me dijo el libro página 1 2 3 hay una secuencia de páginas pero por qué tiene que ser así no puede ser de otra manera bueno estamos experimentando cómo va a ser va a ser de otra manera después después del punto 7 es así como picante y en relación al tema de la tecnología dice el nuevo libro exige un nuevo escritor el tintero y la pluma de ganso han muerto se acabó la caligrafía esta cosa de la persona que se pone artesanalmente eso no tecnología tecnología escritura con tecnología eso también es bien vanguardista la vanguardia una fundación es rechazar el pasado la tradición la ruptura está claro que hay que entenderlo en ese contexto está claro que la caligrafía sirve está viva el leten y todo eso está vivo pero bueno el concepto es la adherencia a la tecnología y el punto 8 y acá termino es realmente premonitorio porque él plantea ahí dice la página impresa trasciende en el espacio y en el tiempo piensa en eso espacio y tiempo que está queriendo decir la página impresa trasciende en el espacio y en el tiempo la página impresa la infinidad del libro debe trascender cuando uno lee otras cosas el tipo va hacia la idea del hipertexto y ustedes me están diciendo ¿cómo este va a estar hablando de hipertexto en el contexto de la tecnología del año 1924? ¿saben cómo termina? fíjense qué dice ahí al final la electro biblioteca la biblioteca electrónica mirá si lo estaba pensando en algo que todavía no iba a aparecer pero sí podía intuir hacia dónde podía llegar a estar el libro y la tipografía y cosa que hoy es una realidad el libro electrónico la tipografía electrónica la tipografía digital y todo lo que conocen bueno yo terminé acá agradezco creo que creo que cumplí con el tiempo no sé si me aceleré un poco así que me dicen ustedes no sé si quieren hacer alguna pregunta no sé cómo quieren manejar el tiempo Natalia Pablo lo que tienen que tienen que hacer si tenemos unos minutos más si hay preguntas o comentarios ahí en el chat que podemos recuperar por ahí hay algo de demora entre que aparecen acá y los sí yo vi que me estaban comentando mucho ahí por el chat pero no me quería responder porque quería tener mal tiempo 10 millones de cosas que no dije pero si quieren preguntar no sé si vos Natalia querés el libro Mariano casi Mariano en este momento el nombre del libro hoy serían muchas cosas ¿no? Twitter es un libro y sí en un sentido muy muy amplio sí o sea es lectura es lectura ponele dice sí es una discusión o sea yo no soy un experto ustedes escuchan a la gente que sabe como Roger Chartier yo estuve en una conferencia de Roger Chartier en un seminario que organizó un SAM hace poco y es tan a un nivel de pensamiento que bueno a mí me costaba a mí me costaba seguirlo están pensándolo fuerte cualquier cosa que digamos a mí me daría vergüenza ¿no? al respecto yo diría que esa misma distancia que vos señalás entre Chartier y vos es un poco la que nosotros queremos recorrer invitándote tratando de darle una profundidad al simple ejercicio tipográfico ¿no? porque cuando uno repasa estos documentos que parecen perdidos en la historia como si no existieran dicen muchas cosas que están ocurriendo incluso algunas que están ocurriendo de un modo distinto pero que podrían ocurrir de un modo mejor también exactamente ahora voy a revisar que había más para arriba disputar el espacio y las formas constantemente no sé qué quiso decir acá Juan Ignacio Roldón los memes los primeros memes políticos sí no sé si te referís al Papa Asno y a la y a la avestruz María Antonieta sí 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 de hecho sí bueno yo hago a veces algunos chistes con eso pero es verdad las operaciones que en realidad se basan todas en operaciones similares al montaje esos memes yo siempre muestro también en algunos casos del gran maestro del montaje que fue John Harfield bueno y no hay nada más hablaste en un momento bueno mostraste en realidad algunas publicaciones a las cuales te referiste como publicaciones ligeras pensaba también y bueno y a partir del comentario de Abigail que dice los primeros memes políticos de la historia como con términos del presente nos podemos referir a cosas del pasado y viceversa ¿no? hoy también podemos hablar de publicaciones ligeras vos referiste a algunas del pasado pero bueno de hecho hoy las publicaciones en las redes son así más ligeras o más efímeras incluso que esos panfletos o esas sátiras que mostraste en todo caso también es interesante pensar en qué espacio soy digo las personas a las que nos queremos dirigir o bueno en el caso de los grupos que están trabajando sobre sus propios proyectos de activismo o de causas ¿por dónde circulan? ¿o cómo podemos llegar a esas personas? vos mostraste también esa foto del tren donde se repartían quizás esos panfletos bueno ¿en qué en qué sitios y cómo también entrarían en contacto digamos esas personas con las piezas que nosotros produzcamos ¿no? para pensar también qué piezas son cómo se leen si tienen que ser más visuales más de lectura inmersiva o ambas digo porque evidentemente no una digo las personas no van a entrar en contacto a lo mejor en un único sitio inclusive lo pueden hacer a través de las distintas plataformas hoy en día ¿no? me parece interesante también pensarlo así como en los distintos soportes o un poco el planteo de este práctico nosotros lo pensamos de esa manera ¿no? como para pensar en el sistema y en la tipografía funcionando en no solamente en distintas piezas de distintas escalas y complejidades sino también en distintos soportes en formatos digitales en objetos físicos en piezas que pueden ser más efímeras más duraderas sí totalmente totalmente de acuerdo tal cual vos traes acá el tema de los medios los canales los soportes y los públicos ¿no? y los públicos a quién va dirigido y en qué las prácticas de lectura ¿no? los modos de consumo nosotros pensamos los ayudos yarteras pensamos también las prácticas de producción de distribución y de consumo ¿no? y eso ordena también las formas de la interfaz y de las interfaces de diseño en este caso de diseño tipográfico que seguramente son distintas obviamente porque los contextos los consumos los modos de circulación y este y los entornos tecnológicos son muy distintos ahora casi 100 años ¿no? totalmente distintos por lo tanto se plantean todo el tiempo desde el punto de vista de la comunicación cuáles son de qué modo de qué maneras y la convivencia siempre entre lo analógico y lo digital pero la cuestión es para pensar y que está bueno siempre pensarlo también porque las formas las formas que adquieren las interfaces están totalmente ligadas justamente a las problemáticas de los usuarios y de los consumos ¿no? y los contextos de apropiación de esos textos a ver qué dice acá Lucio ¿qué tal Javier? ¿cómo estás? quería preguntarte sobre cómo la tipografía ahora sobre las plataformas digitales y las redes sociales si es que cumplen un rol transformador pero para quiénes y bueno no sé es una pregunta a mí me supera ya no te la podría responder con seriedad pero hay una película que mostraba de las plataformas ¿no? yo creo que está todo muy manipulado digamos bueno o sea el poder siempre encuentra la manera que por más que en un momento yo me acuerdo hace 20 años se discutía que las tecnologías y los medios y las redes iban a traer la democracia ¿no? y que todo el mundo y en realidad se descubrió que con plata podés manipular la información como antes se hacía también con un medio con el broadcast ¿no? se manipula de la misma manera a vos te llega lo que querés que te llegue leer y que quieren que leas y demás y en relación a la tipografía en esas plataformas la tipografía ya viene ¿no? la operación nuestra es como usuario lo digo entre la sociedad de hoy la Rusia previa a la revolución y si hay un paralelismo yo creo que son contextos muy distintos me parece si uno lo analiza históricamente y paralelismos hay en la medida de que el modelo digamos dominante sigue siendo el imperialismo ¿no? el dominio del capital financiero eso sigue estando ¿no? y contra eso luchaba o sea la teoría de la dirección de la revolución rusa era contra el capital financiero centralmente y eso sigue estando ¿no? y el imperialismo y el imperialismo ¿no? ahí habría un paralelismo si querés con la actualidad bibliografía para seguir investigando no el libro de Meigs es un manual yo te diría si vos querés investigar sobre esto empezá por el libro de Cristina Loder que es la investigadora inglesa es una inglesa que ha investigado sobre el constructivismo justamente yo muchas de las cosas que digo las dice Loder ¿no? yo no soy investigador yo simplemente leo y divulgo hago docencia yo diría arrancá por ahí por Cristina Loder no es difícil de leer porque como todos los ingleses son bastante prácticos en la manera de estructura pero Meigs no Meigs está bien tiene un rol histórico en el sentido que el tipo compiló imágenes y armó la cronología pero bueno no le vas a sacar ninguna profundidad de nada ¿no? bibliografía para seguir después si querés me escribís y yo te paso bibliografía ¿no? y el dominio de los medios de producción y bueno sí, claro y sí quien domina los medios de producción domina la información ¿no? y después viene la contrainformación ¿no? la hegemonía de contragegemonía pero eso sería como otro tema ¿no? eso el que lo estudia bien es Gramsci en la cárcel ¿no? hablando de comunistas y esto ¿no? Gramsci apresado digamos de la cárcel murió dentro de la cárcel ¿no? por el fascismo italiano por Mussolini escribe la famosa escritora de la cárcel ¿no? uno y ahí está es el concepto de hegemonía es un texto que hay una serie de textos que son de referencia hoy también ¿no? para quienes piensan en eso la hegemonía de la cultura ¿no? eso es muy interesante es decir cómo lograr la batalla cultural entre comillas es un concepto gramsciano bueno creo que bueno ya pasamos ahí un poco todas las preguntas y cursen cursen la cátedra de historia bueno si quieren venir nosotros están las puertas abiertas y vengan y cursen cursen lo que pueda cursen cursen la carrera porque es linda cursen toda la carrera que es linda es hermosa la carrera sí y después hay a estos autores que vos mencionabas Chartier Darnton que son una corriente historiográfica que de algún modo se enfoca como en la en lo material del libro no tanto en las fechas sino en las condiciones de producción en cómo en cómo se publicaban cómo se juntaba el dinero que es una manera relativamente contemporánea de ver el libro que ha cambiado un poco la percepción de de la historia del diseño también que ayudó muchísimo desde otro campo disciplinar ayudó muchísimo a pensar la propia historia del diseño en su momento y ahora ya está adquiriendo un vuelo propio cada vez más hay investigadores trabajando desde el diseño mismo con una mirada de diseñador que tiene su particularidad bueno no sé yo agradezco muchísimo esta invitación me encantó la verdad que me encantó porque me gusta y me gusta esto de poder intercambiar entre entre espacios entre espacios curriculares a veces a veces se mira la facultad como compartimentos y y está bueno esto de tener más intercambio de ver qué están haciendo las cáteras porque yo lo pienso también en como yo estoy en diseño y en historia y en diseño me encantaría ver poder citar lo que están haciendo en otro lugar para traerlo a mi escena y eso ayudaría muchísimo el estudiante es el esfuerzo por unirlo pero uno como docente si hubiese otra facultad otra FADU con mayor diálogo y espíritu de comunidad estaría buenísimo que haya más de esto me parece que esta propuesta de Pablo y de Natal y de toda la cátera me parece que va en ese sentido así que es para felicitarla es una iniciativa excelente y la aplicaremos si estamos la verdad que es una por un lado agradecimiento a tu generosidad y a tu disposición porque esto fue verdaderamente vertiginoso la invitación y todo y es un ejemplo de que espero que lo que tuvimos que soportar de esta pandemia nos deje algo positivo para cuando volvamos a vernos y que queden algunas prácticas de diálogo que creo que estamos llevando adelante aún incluso sin el estímulo institucional lo estamos haciendo de cátedra a cátedra y me parece que son buenas experiencias que ojalá podamos ampliar y repetir excelente bueno bueno entonces muchas gracias buenísimo gracias a ustedes adiós a todas y todos nos vemos en el taller normal normal Gracias.